Es una de las bandas más importantes del mundo Con 35 años de carrera Es su primera vez en Chile Es su primera vez en la Quinta Vergara Están acá con vocalista nuevo Que dicen que encontraron en YouTube Así que viene buena la cosa, Sergio Es así, quiero advertirles algo muy importante Y es muy, muy valioso Que lo escuchen bien Por las características del show De la banda que vamos a presentar a continuación Todo el tracklist, o sea, todas las canciones Van a ser interpretadas sin cortes ni interrupciones Es muy importante que tengan eso muy claro Para los fanáticos de verdad Que conocen de qué se trata lo que viene Esto es así No hay vuelta que darle Sin cortes ni interrupciones El show que viene a continuación Importante, los premios chiquillos al final Todos los que quieran, ¿les parecen? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Entonces presentamos con orgullo y satisfacción A los inmortales Journey ¡SUSCRÍBEL! Ahora nom.. ¡SUSCRÍBEL! ¡SUSCRÍBEL! EN Ethi 있잖아요 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Oh, alright, are we rocking yet? I will run to the midnight sun We'll scream around, you're on my mind Restless arms, steeper love tonight Send all my love along the line You say that the road won't be stopping Write down the line, it's beating me Love and amusement, man, ain't always what it's supposed to be Oh, girl, stand yet by me I'm forever yours Oh, girl, stand yet by me Thank you for being grateful for joining all these years Circus lies under the banks of the world It ain't only the night to make us smile Through space and time Always another show What you wear on We're lost without you In your heart ain't easy All this love affair You're as strange as that We're all in love again I get the joy of the rain this morning Oh, girl, stand yet by me I'm forever yours I'm forever yours You're asahl You're as jueves as you It's coming to heart I'm forever yours ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 En 1973 nace una historia que hasta el día de hoy está clavada en la memoria de los corazones de muchos. ¡Gracias! 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 Les advertimos y les dijimos que este era un show sin cortes ni interrupciones y Tierney nos ha entregado gran parte de su mejor repertorio. Así es, la mezcla perfecta del rock, de la música romántica. ¡Como lo disfrutamos! Ese fue el show de Journey en Viña 2008. Es así como nosotros queremos despedir a unos grandes artistas Hace mucho tiempo que los esperábamos Queríamos ver la calidad, el sonido y la magnificencia de una banda sin par Y con muchos imitadores a lo largo y ancho del planeta Arnel Pineda en su primer gran concierto sobre un escenario en el mundo Y ha sido aquí en la Quinta Vergara Creo que es la hora de premiar Sí, es lógico Pero Sergio, espera un poco No se entiende bien qué es lo que quieren Que se escuche clarito, chiquillos, para que puedan volver Pero clarísimo Recibimos con una antorcha de plata A Journey En Viña 2008 ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Gracias! Yeah, yeah, you remember Perfecto How do you feel? Yeah, man How are you, Arnel? Arnel Congratulations, man Arnel, peace ¡Gracias! Arnel, peace Peace Pain So You are an icon in Chile ¿Cómo te sientes cuando ves que la magia está todavía vivo en esta cruz? Creo que vamos a ir aquí. Me voy a venir para acá. Voy a vivir aquí. ¡Fantástico! Ahí está el premio, por favor. Sí, para que lo reciban. La Andorcha de Plata. Del Festival de Viña para Jeremy. Para Arnold Pineda. Sabemos. Muchas gracias. ¡Yo te amo, Chile! ¡We love you! Arnold, este es tu primer gran concierto junto a los maestros. ¿Qué te dije? ¿Cómo te aprecias a este concierto? ¡Oh, they're so wonderful! ¡You guys are so good! ¡You're amazing, people! ¡Thank you! ¡Están todos locos y son increíbles! Arnold, ¿podrías darnos una canción más, por favor? ¡Sí! ¡Sí! ¿Una canción más? ¡Sí! ¿Quieres más? ¿Sí? ¿Quieres más? ¡I want to hear you want some more! ¡Ok! ¡Vamos entonces con Journey! ¡Journey 2008! ¡Continuamos! 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 ¡ỹ! ¡Continuamos! Oh, every night So hold tight Oh, tight Oh, baby, hold tight Oh, she said Any way you want That's the way you need Any way you want Any way you want That's the way you need Any way you want It was so long I never knew What you're looking to Oh, then we touch Then we say I'm on the loving banks Oh, all night Oh, every night So hold tight Oh, baby, hold tight Oh, she said Any way you want That's the way you need Any way you want Any way you want That's the way you need Any way you want Come on Hold on Hold on Hold on Oh, 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 oh Oh, oh, oh ¡Vamos! 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 Muchas gracias, Jeremy. Recibe el aplauso, el cariño, los premios de una Quinta Vergara repleta. Muchas gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! Que les vamos a regalar lo que todos ustedes saben y están pidiendo. ¡Una antorcha de oro! ¡De oro para Journey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a recibir! ¡Sí, que vamos a estar acá! ¡A Journey! ¡Nuevamente Journey en el escenario para recibir una antorcha de oro! ¡Vamos! Vamos a esperar acá a los muchachos. El equipo técnico ha comenzado a despedir el escenario. ¡Vamos! Vamos a ver si podemos traerlos. Les avisamos y les dijimos. Conocen la historia y la vida de esta agrupación que no tiene una costumbre de tocar en este tipo de escenarios. Les advertimos que era un show sin cortes ni interrupciones, pero ellos se dieron a una canción más. Este es un regalo del público de Chile y también de Journey para ustedes. ¡Hay buenas noticias! Tenemos a Journey nuevamente, ¿sí o no? Por favor, la antorcha de oro para Journey. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Thank you, thank you! ¡Ahí está! La antorcha de oro para Journey. ¡Arnell para todos! ¡Felicitaciones! 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 En el fin del mundo hay un gran público que ama la historia y la trayectoria de ustedes como banda. En el fin del mundo hay un gran público que ama la historia y la trayectoria de ustedes como banda. En el fin del mundo hay un gran público que ama la historia y la trayectoria de ustedes como banda. recibí en Chile, excuse me my English but I am very full in this moment but the emotion for me is very biggest in this moment Sergio, yo siento desde acá que algo pide nuestro público pero todavía no tan claro, todavía no tan claro Ayer tuvimos una gaviota de plata volando para Irwin and Fire y hoy tenemos otra también para Jerny en este escenario, el escenario de la Quinta Vergara La gaviota de plata para Jerny Segunda Noche Piña 2008 Wow, this is a great moment. How do you feel in this time with the crowd? It won't be the last time I tell you It is only the beginning Es solo el comienzo, Sergio Ya prometen volver y regresar Tengo buenas noticias, los hemos estado convenciendo y me dicen que si se puede Sí La última canción de esta noche, sí Que venga la gaviota y cerramos entonces con el último tema Bueno, entonces sí, tenemos una última La última, por favor La última, por favor ¿Puedes? La última La última La última, por favor Sí, sí, sí Hay una canción más No? Vamos a, parece establecer una reunión acá con los muchachos, la cosa no está fácil Sí, 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 estamos listos entonces, estamos organizando todo y tenemos una última canción Ok, muchas gracias, ellos están haciendo una excepción, ya habían comenzado a desenchufar, es Jerny por el aplauso de este público, el monstruo de la Quinta Vergara, una última y comienzan a despedirse de este escenario, muchas gracias Jerny Sí, 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 sí Just sent in all the powers, ok? We didn't know that we were going to do one more song, so you just have to wait. One more day. Oh no! A few minutes. Hang on, hang on. We hold on now. Alright. We're good to go. Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! We give us a moment, we shout to them to lift them up while they're ready. They're disconnected all of them. They're going to get to the house. You don't listen to them. In a little bit they'll listen to them. We're fixing the whole system. But let's go with the oh! Oh! She runs! Come on! Now she's dancing! Ready? Long years of history to meet with Jorni in Viña del Mar. Do you have some technical problems now? Something is happening, it's not possible to develop the situation. It's not easy. We told you, we told you and told you at the beginning that they had a show with a beginning and a very clear end. No interruptions. They're going to be a little gift. A little gift for us. Yes. Here we go. We're all leaders and gentlemen. Come on, do like this. Come on. Yeah! Come on! Come on. Come on! Come on! Come on! Come on! Loving, luching, squeezing, it's your love When I'm alone, all by myself You're out, someone else Loving, luching, squeezing It's your love You're tearing me apart Every, every day You're tearing me apart Oh, what can I say? You're tearing me apart Mom, here we go It won't be long, yes Till you're alone With your lover Oh, it hasn't come on Cause it's never Who is touching, squeezing, another He's staring you apart Whoever, every day is Staring you apart Oh, God, what can you say? Cause it's never Touching, another Now it's your Let's go Come on, say Everybody Say Come on, say Everyone ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!